Música Las fiestas navideñas son expresiones que se celebran tradicionalmente en unidad familiar. Para poder compartir momentos únicos que queden marcados en recuerdos inolvidables. Para que estas fechas se vivan a plenitud y sin tragedias que lamentar, sobre todo en las calles y carreteras de nuestro país, la Policía Nacional les recuerda a los motociclistas una serie de medidas a fin de evitar accidentes de tránsito. Música Por su seguridad, el conductor y el acompañante deben utilizar el casco. Música Maneje con cuidado y manténgase su carril. Música Además, siempre recuerde... Música No conduzca a exceso de velocidad. Música Si toma, no maneje. Música Música La institución del orden público le invita a seguir esas recomendaciones y así disfrutar de estas fiestas, donde la alegría, la emoción y la fraternidad se viven en familia. De usted depende que ningún accidente de tránsito empañe esos momentos festivos. Música